¡Ay, qué lo... ¡Se echenle ganas! Pero es que no manches, me desespera correr contra tanto mono ¡Exacto! ¡Ay, casi es el salto largo sin hongos! ¡Ya tengo el rayo! ¡Híjole, si me lo quería quitar el envidioso! ¡Mira, en qué lugar vas! ¿O quién trae la estrella? ¡Mira, activala después de que vano el salte! ¡O bueno, del que vaya el primero salte! ¿Quién la tiene? ¡Pues ya activala, ya activala! ¡Ay, no me digas eso! Y no me digas eso! ¡Ay, yo! ¡No me digas eso! ¡Ay, me digas que no te digas! ¡Ay, no te detes! ¡Ay, no te detes! ¡Oh, ya no me dio! ¡Buena, buena, excelente Rayon que lo haya lanzado! ¿Fuiste tú? Estuvo bien, estuvo bien, buen Rayon. ¡Bueno, ya no me dio!